Ante la situación de violencia que se está registrando en contra de periodistas en México, algunos diputados locales han externado su interés por trabajar en una ley de protección a periodistas, por lo que en unos días podría haber reuniones entre las fracciones parlamentarias representadas en la legislatura del Estado para comenzar a trabajar sobre el tema. La presidenta de la mesa directiva de la legislatura local, Beatriz Marmolejo, afirmó que existe toda la disposición para atender el tema y habrá que revisar en qué pueden enfocarse que sea de la competencia de la legislatura local, dado que hay temas que tienen que ver con la parte laboral que corresponden a la legislación federal. Los temas locales tienen que ver con la seguridad y el cuidado tanto para los periodistas como para los defensores de los derechos humanos. Recordó también la legisladora que ya se tiene una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que mandata al Estado mexicano que todas las legislaturas de los estados deben generar acciones de protección y en ese sentido dijo que en la legislatura pasada se presentó una iniciativa para protección a mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión, misma que puede retomarse o bien en conjunto con los demás diputados trabajar un proyecto legislativo integral. Yo creo que en los próximos días nos vamos a estar reuniendo cada uno de los grupos legislativos para ver si se puede trabajar una iniciativa en conjunto que yo creo que sería lo ideal para que lo pudiéramos concretar en esta legislatura y si no de mi parte como Comisión de Derechos Humanos estaría en disposición de convocar a mis compañeros a que formalicen sus propuestas legislativas. Imágenes de Francisco Antiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.